¿Qué tal compañero? ¿Cómo andan? Saludos. Por acá les saluda Fabiel González de técnico de respiración. Hoy les voy a enseñar parte del trabajo que mostré por TikTok recientemente. Compresor que se le hizo barrido. Como todos los compresores le hacemos el barrido lavado con dieléctrico. Muchos comentan que se daña el motor. Bueno, en 7 años todavía no he tenido el primer motor que se ha dañado. Todo antes de utilizar el producto pasó por un proceso de migado, por un proceso de investigación. Y es una práctica que usamos casi que a diario. Podemos decir que se lavan 4 motores al menos a la semana. O vamos a poner en caso crítico al menos 2 motores. Y en electrónica se utiliza mucho más que en compresores como tal. Muchos por desconocimiento comentan cosas que a veces no tienen base. Son personas que les gusta repetir lo que oyen y no los ponen en práctica. Pero en fin, mi intención no es convencer a nadie tampoco. A lo que voy. Este equipo estoy viniendo 4 días después para checar cómo va. Porque estábamos teniendo un descontrol donde no estábamos alcanzando los menos 15 grados de setpoint que se querían. Solamente estábamos llegando a menos 9 y se nos estaba saturando el evaporador de hielo. Ayer vine a reprogramar el controlador. Hoy estoy llegando para finalizar. Y les voy a mostrar que ya tenemos controlado el sistema. Les voy a mostrar acá en este video temperaturas de compresor, ruido del compresor, presiones de trabajo, evaporación y condensación, sobrecalentamiento y subenfriamiento. Sobrecalentamiento total y subenfriamiento total. Hay un subenfriamiento y un sobrecalentamiento adicional que en este caso no lo vamos a medir. Si pudiéramos, pero no lo voy a hacer. ¿Qué pasa y por qué hago este video? Veo muchos colegas, muchos iniciados que normalmente preguntan a qué presión trabaja X refrigerante en X aplicación. Yo también aprendí respiración desde muy joven y aprendí a medir presiones en vez de medir temperaturas. Por la suerte, la educación, la ayuda de muchos colegas y los estudios que hemos realizado, pues ya podemos o aprendimos a trabajar la respiración como corresponde, que es en base a temperatura y que la presión es consecuencia de la temperatura. Entonces, aquí voy a hacer una breve explicación de cómo está el sistema, de por qué y el por qué no se deben hacer algunas cosas. Espero que la información les sirva de ayuda y que les sepan aprovechar. Este es el equipo que reparamos recientemente. Por TikTok vieron parte del proceso. No publiqué lo demás porque realmente eso conlleva un trabajo y tiempo y a veces las personas no valoran eso. Tenemos otro equipo igual, solo que es de menor potencia frigorífica, pero es el mismo mueble, el mismo tamaño. Uno para congelación y uno para conservador. Este posteriormente vamos a hacerle también servicio porque también fue tocado y está teniendo a veces problemas con salto térmico, un arranque con ruido extraño en el compresor y una temperatura un poquito más elevada. Este es el equipo que nosotros lavamos con dieléctrico, como hacemos con todos los motores. En siete años no he vuelto por un motor dañado y si así fuese, créeme que hubiese colocado un motor nuevo porque somos personas responsables. Y si el producto fuera perjudicial no lo aplicáramos, tampoco lo recomendara. Este motor, vamos a ver aquí la temperatura de funcionamiento, tenemos casi 50 grados aquí, 50 grados como pueden ver. El ruido, ahorita no se siente tanto, sin embargo es más fuerte que el otro. Si nosotros vemos aquí este compresor casi no se nota totalmente silencioso y la temperatura de funcionamiento casi que 10 grados por debajo que este otro equipo, al igual que el amperaje, el amperaje de este motor es de 1.1 amperes y tenemos 1 amperes o 0.9 amperios. Es decir, el compresor tanto por ruido como por temperatura como por amperaje está funcionando como si fuera nuevo. Ya tenemos, el equipo está seteado para menos 15, ahorita corrí a menos 18 a ver qué tanto logramos bajar, pero está seteado para menos 15, ya luego lo vuelvo a menos 15, allí ya debería estar en reposo. De hecho, cuando llegué estaba totalmente apagado por set point, set point es la temperatura deseada para que el compresor se detenga. Ahora bien, a lo que voy aquí lo importante, para los que preguntan a qué presión trabaja el refrigerante, existe una app en la Play Store que se llama RedStool de Danfoss, una aplicación presión-temperatura. No es correcto decir a qué presión en alta o en baja trabaja X refrigerante. Todo está dado relacionado a la temperatura ambiente. Lo primero que tenemos a ver es a qué temperatura ambiente estamos. Como pueden ver, 25.6 grados Celsius. Eso con un factor 15, que es de fábrica, nos vamos a la tabla presión-temperatura y nos va a decir a qué presión nosotros deberíamos estar condensando en el sistema. La aplicación acá me dice que debo estar entre los 133 PCI. No es una ley que debe ser exactos. Debe ser similar. Ya aquí a punto de set point, ya no estamos en 130, estamos en 110 PCI. Y con esos 110 PCI y la temperatura al final del filtro, al final del condensador, antes del filtro, podemos medir el subenfriamiento total. Acá, si los cálculos no me dan, o no me equivoco, igual les voy a dejar un capturo en la pantalla, tenemos un subenfriamiento de 7,8 o de 7,5 grados Kelvin. Si nosotros nos fijamos, también he visto por allí que hablamos de una diferencia de temperatura que debe existir en el filtro en relación a la temperatura ambiente. Eso tampoco no es correcto y no es una norma. Si yo veo aquí, yo tengo 25.6 grados ambiente y en el filtro tengo 26.7 grados. Si yo me voy por eso, puedo decir que tengo un problema, cuando no es correcto. ¿Por qué? Porque este es un equipo que tiene, digamos que exceso de condensadora. Tenemos esta conexión acá, tenemos doble condensador. Y el equipo no genera mucha temperatura en el condensador, a diferencia de este que es el mismo mueble. Pero para conservación, tenemos un solo condensador, como podemos ver acá, uno solo. Pero los muebles son los mismos. Entonces, aquí nosotros ahora vamos a checar lo que es el sobrecalentamiento. Tenemos un termómetro en el tubo de succión que nos da 16.2 grados. Y tenemos un PCI ya a punto de setpoint para R134A, el cual tenemos un sobrecalentamiento total, que lo voy a dejar aquí. Y así es como realmente debe trabajar un frigorista, midiendo temperatura. La presión es consecuencia de la temperatura. No es correcto que yo diga, no, el 134 de nevera debe estar en 150 PCI o en 170. O he escuchado mucho, no, el 134 trabaja en 5 PCI. No. Cuando nosotros trabajamos con heladeras, las presiones iniciales son altas. Puede ser normal, dependiendo de una temperatura ambiente. Por ejemplo, 30 grados Celsius, que nos va a dar una temperatura de condensación, entre 170 a 200 PCI. Y iniciando el equipo, luego a medida que se va batiendo carga térmica, las presiones irán descendiendo. A veces nosotros arrancamos una máquina y arrancamos en 10 PCI. Una vez que se va batiendo carga térmica, va descendiendo. Y cuando ya estamos en setpoint, que es como estamos acá, es que nosotros vamos a ver si realmente estamos en equilibrio en el sistema. Tanto temperatura de evaporación como temperatura de condensación. Así que voy a pasar un momento para sacar el dato del sobrecalentamiento total y ya finalizar con este video. Ok. Y bueno, vamos a abrir la parte interna para ver cómo se ve el llamado humo o nieblina. Si yo hago los cálculos, menos 19.9 y 1.5 a 2 PCI de evaporación, tengo un sobrecalentamiento útil de 4 a 5 grados Kelvin. Dejo el capturo en la pantalla para que vean el dato exacto. También podemos hacer la lectura o medida del sobrecalentamiento, de su enfriamiento útil y el adicional para tener el total. Pero ya con el total es más que suficiente. Aquí les demuestro en el evaporador para que vean la diferencia del útil al total o adicional que nos da el total en una nevera o heladera. Cuando tenemos un sobrecalentamiento por debajo de 30K, estamos excelentes. Normalmente ronda entre los 25 y 30 grados Kelvin. Bueno, aquí hacemos un capture, porque pensé que había documentado el sobrecalentamiento total, pero veo que no. Así que tomamos los datos de la temperatura de succión, la presión de evaporación, en este caso 2 PCI, y tenemos el sobrecalentamiento como pueden ver aquí. Así que realmente espero que esto les sirva de mucha ayuda a los que se están iniciando. Así que bueno, ya falta hacer la apertura interna. Voy a esperar que descienda un poco más para luego abrirles y mostrarles el interior de este equipo. Es un equipo bastante grande. Voy a ver si les puedo mostrar cómo el proceso del sacanúcleo, saca ovus, saca gusanillo. Ya aquí he sacado el vástago. Tienen, como pueden ver, ven el ovus o gusanillo. Ok, introducimos. Ajustamos acá. Una vez que ajustamos, al abrir la llave, vamos a tener presión en el vástago. Vamos a bajar un poco para ver si lo pueden ver. Ahí está abajo todo. Vean que cuando abro la llave va a subir. Ahí se fue hacia arriba, ¿verdad? Porque ya estamos con la presión de condensación. Tomamos en la parte baja, acá, porque debemos empujar. Aquí de hecho estoy un poco incómodo. Y introducimos y vamos girando. Apretamos ya con respecto a la experiencia, que no sea ni mucho ni poco. Sacamos el vástago, que sale por presión. Cerramos la llave. Enviamos a la bombona. O si no tenemos bombona, podemos enviar por la línea de succión, controlada, porque vamos a enviar líquido. Tiene que ser muy lento. Y después pronto, de pronto tengamos que sacar un poquito de refrigerante, porque ese líquido que está en la manguera no suma en el sistema. Lo real o lo correcto es enviarlo hacia la botella de refrigerante. Aquí estamos haciendo la descarga de la línea de alta. Así pueden escuchar. Estoy enviando hacia la bombona. Lo poco que va a quedar, que no va a entrar a la bombona, lo enviamos hacia la succión. Ahí estamos enviando hacia la succión. Poco a poco. Hasta que el manómetro de alta sea iguales a la presión de succión. Bien. Ya allí, ya liberamos, nos queda apenas 10 PSI. Liberamos acá. Como pudieron ver, ni una gota de líquido ni de aceite, nada. Retiramos y colocamos nuestra válvula de servicio. Les recuerdo, ya para finalizar, me toca es colocar el cajón superior, organizar los cables, ya pusimos las tapas de seguridad. Ya estamos cerca de menos 13 nuevamente. Recuerden que estamos saliendo un proceso de hielo y vamos a ver cómo está el equipo internamente. Como pueden ver, bueno, ahí no se ve por la... ahí se ve la mal llamada neblina. Tenemos el evaporador, una escarcha no muy gruesa. Este es un equipo realmente bastante grande con un evaporador, con un solo ventiladorcito, el cual demora mucho en sacar o hacer intercambio de temperatura. Los ciclos, de hecho, son cortos para no saturar el evaporador de hielo. Fabricador de hielo. Miren cómo está la bandeja fabricando hielo perfectamente. Así que bueno, ahí perdimos temperatura. Obviamente, hay una mejora que voy a hacer acá porque quien colocó el controlador obvió el switch del ventilador. Vamos a colocar el ventilador a través del switch que cuando se abre la puerta no perdamos temperatura drásticamente para que el ventilador se detenga. De hecho, ayer puse una goma aquí como pueden ver porque tenemos un defecto en la goma que es lo que está ocasionando esta condensación. Ya eso es un tema de la goma, un tema de sellado y eso también nos hace perder temperatura. Pero el equipo al 100% como pueden ver aquí. Esto es técnico refrigeración, señores. Saludos y bendiciones para todos.